Claro. Silvia, en cuanto al precio del gas que sabemos está vinculado con la nafta directamente, ¿tuvieron alguna información de cuándo se va a aplicar la suba? Porque es cuestión de tiempo. Sí, ya recibimos la información, es un 9%, acá en la provincia ya está vigente eso y ya en San Salvador de Jujuy ya está aplicado. Ajá, ¿y desde cuándo se aplicó? En el junto con el precio del combustible. Como saben, ahora, por la nueva resolución de la Secretaría de Energía, el precio del gas es un porcentaje del precio de la nafta super. Si sube la nafta super, sube el precio del gas. Y subió un 9% la nafta super, subió un 9% el gas. Ah, perfecto. ¿Y tendría la información de cuándo está el metro cúbico? Sí, sí, el metro cúbico está alrededor de 64 pesos en San Salvador.